Mira, ya esta, no es para que veas como maneja el grillo este viejón, aquí, ahí te va, veale, aguachale, aguachale, mira, mira el pinche grillo, mira ese de 14, y veale, mira, y con una sola mano, me voy a detener un pinche celular, no es para que veas, para que no te lo acuerdes. Gracias. 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 Gracias.